hay un tiempo ya que yo vengo por decirte algo que vaya que me lo he callado pero definitivamente mira te lo tengo que decir te lo tengo que decir el problema es que mi vida yo sé lo que tú me vas a decir porque no me lo tienes que decir porque yo te lo veo en la carita es normal es normal mi vida que de los 50 años en adelante te pase eso que a mí lo que me preocupa que venga el protólogo entonces me está hablando no pasa nada yo te entiendo a mí lo único que sí me preocupa un poquito tu cara de felicidad no tengo muy gordo y eso te debe molestar todavía si fuera un ginecólogo yo entiendo que a mí nadie me ha metido ningún dedo ni con la parte de que tú estás hablando 8 lo que te quería decir es que me aprobaron mi vida lo que tienes ahora es que estudiar y esforzarte para la universidad porque tienes que leer estudiar y prepararte para ser alguien importante en la vida que me aprobaron el préstamo el préstamo no 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 eso no eso no que no me lo aprobaron no 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 que no te lo perdono yo te puedo perdonar a ti cualquier otra cosa que tú me escondas lo del noveno grado lo del dedo del protólogo lo que tú quieras pero que tú me digas a mí que te dieron un préstamo y no decírmelo 10 mil dólares oh my god oh my god oh my god oh my god pero qué pasó no me asuste tú pediste ese dinero y una luna para comprar un apartamento 8% mi vida y además lo peor tiene que pagar la refinecina mi vida son los taxes de los intereses sobre los taxes del grupo y la residencia mi amor yo no lo quiero yo no quiero tener este dinero que me va a traer todo este dinero para la residencia mi vida déjame pensar mi amor este dinero hay que gastarlo rápido hay que gastarlo para que no pagues intereses yo creo que te digo hay que invertirlo inversión piensa piensa es plastilina no mi amor déjame pensar ven conmigo vamos déjame guardar el dinero para que nadie lo vea si guárdatelo ahí mira lo tengo aquí claro aquí en Michael Metis mi vida invierto todo el dinero aquí en Michael Metis y como no se me ocurrió claro mi vida porque aquí aumento las ganancias y disminuyo los intereses está clarito mi amor corre 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 dale opérate 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 todo el dinero te gasto tu dinero ay caballero ay dios mio si no es por Imaray meto la pata casi compro un apartamento en Miami Beach de tres cuartos con dos habitaciones que me lo estaba dando una amiga mía a un precio negado ay dios mio si no es por Imaray caballero a mi se me jode la vida ay dios mio a mi se me jode la vida a mi se me jode la vida a mi a side y a side a mi se me jode la vida